¡Suscríbete al canal! Bueno, y para esto vamos a necesitar una cinta. Yo escogí esta. Ustedes pueden utilizar la que ustedes prefieran. Es a gusto de ustedes. Esta es ancha. Y esta blanca. Es más fina. Vamos a necesitar aguja con hilo, tijera, máquina de pega, los tubitos de pega y el lighter. Ah, y por último, el pinche de su preferencia, yo voy a utilizar esta hebillita. Ahora, comenzamos cortando la cinta a la medida que usted desee que sea el lazo. Yo voy a cortar aquí. Voy a quemar las orillas para que no se me deshile. Luego de esto, para hacer el lazo, voy a coger esta esquina aquí y aquí voy a aplicar una línea de pega caliente. Y antes de que seque, doblo la puntita y la voy pegando. No importa que la pega, se le peguen los dedos. Y si queda pega sobre la cinta, después con el lighter, pues se le mueve. Pegamos. Y en la otra esquina hacemos lo mismo. Vamos a estar haciendo lo mismo con la blanca. Seque de aquí cuadradita. Ok. Quemamos las orillas. Aplicamos pega caliente. Doblamos. Ahora, vamos a estar utilizando la aguja con el hilo. Para que quede este efecto, hacía un bachadito en el medio. Ok. Vamos a colocar la cinta. La cinta blanca con cada lado quede la misma medida. Y cogemos. Y empezamos a coser. Con mucho cuidado de no hincarse. Cuando ya hemos cosido todo completamente, es que vamos a alar el hilo. Alamos. Y como pueden ver, se abombacha. Alamos. Y como pueden ver, se abombacha. Sujetamos bien. Sujetamos. Damos una vuelta. Dos vueltas con el hilo. Para reforzar ese abombachamiento en el medio. ¿Ven? Luego de haber hecho esto, cosemos y pasamos de un lado para el otro. Ahí. Y hacemos un nudito. Volvemos. Pasamos. Y antes de estirar todo, todo el hilo, vamos a pasar la aguja entre medio de estos dos lados. Y ahí hicimos el nudito. Y cortamos. Ok. Ustedes se estarán preguntando, ¿eso se va a ver el hilo? Que feo. Pues no. Vamos a coger otra cinta. En este caso yo utilicé la negra. Pero pues para darle otra tonalidad diferente a este lado, si no sea tan parecido a este, vamos a coger otro color de cinta. Voy a utilizar esta de color amarillo. En la parte de atrás del lazo, colocamos una pequeña cantidad de pega. Y pegamos la cinta. Presionamos. Y sujetamos. Luego de que haya pegado bien, la pasamos y damos una vueltita y volvemos a caer en la parte de atrás del lazo. Colocamos otra gotita más de pega. Y antes de que seque, pegamos. Cortamos aquí. Y con el lighter, pegamos cuidadosamente de no quemar la tela. Ahora le colocamos pega el pinche. Y pegamos. Ok, para evitar que el pinche se despegue por completo, vamos a pasar por esta abertura que tiene, la pasamos. Y pegamos. Y pegamos las esquinas. Y aplicamos una cota de pega. Y en este otro lado. Disculpen. Pegamos. Y para que no se vea, esta puntita aquí, cogemos y quemamos esa punta de ahí. Ya no se vea ese lado. Y acá. Quemamos también. Y este es el resultado final. Este es el que hicimos ahora. Y este es el que ya estaba hecho. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o duda, o comentario, me lo dejan saber. Y yo con gusto les responderé. Y será entonces hasta el próximo video. Se me cuidan. Y dejan saber. ¡Gracias! Gracias por ver el video